Y la comunidad araucana satisfecha por la rebaja de las tarifas del alumbrado público por el Consejo Municipal de Arauca. Líderes comunales aseguran que falta más unión de la comunidad para otros proyectos que benefician a Arauca. Los comunales del municipio de Arauca resaltaron el trabajo que se hizo mancomunadamente entre el Consejo de Arauca, el alcalde y los diferentes gremios para la modificación del cobro del impuesto del alumbrado público. Es importante manifestar y reconocer el trabajo que hizo la comunidad para poder llegar a un consenso dentro de la administración municipal, los concejales y la comunidad. Yo pienso que aquí gana la comunidad por ese esfuerzo que hizo de la participación y también la voluntad que tuvo el alcalde en pasar nuevamente para modificar este proyecto de cobro del alumbrado público. Y pues en el día de ayer, muy concertadamente entre concejales, administración municipal, comunidad, Cámara de Comercio, se logró aprobar algo que le alivia un poco el bolsillo a los comerciantes y a toda la comunidad en general. El líder comunal dio a conocer cómo quedó el porcentaje que se debe cancelar por el alumbrado público en la capital araucana por extractos. Quedó de la siguiente manera, para los extractos 1 y 2, que consuman menos de 173 kilovatios, no pagarán alumbrado público. Entonces vemos que es un buen alivio para la comunidad y después de 174 o 173 hacia arriba, pues solo van a pagar el 3%. Al igual que también que la parte de la industria, también hubo una rebaja del 18 al 15, los oficiales quedaron pagando el 17%, por lo que se ve que hay una rebaja frente al cobro de la factura del alumbrado público. Entonces ahí vemos que la situación para Arauca es un poco favorable, a pesar de todas las circunstancias por las que atraviesa el comercio y atraviesa la comunidad, que no tiene ingresos económicos, no hay fuente de empleo y más se le graba esta situación, entonces empeora la situación del comercio y de la comunidad. De otro lado, el proyecto del Superávit no contó con la misma suerte que el del alumbrado público en el Consejo de Arauca. Bueno, el Superávit no contó con la misma suerte que el alumbrado público, teniendo en cuenta que el Superávit era una inversión de más de 57 mil millones de pesos, pero extrañamente no se le dio los trámites que se le dio por decir al alumbrado, que fue la participación de los 15 concejales, y la participación activa de la comunidad no la tuvimos así porque en muchas oportunidades se negó esa participación, o se coartó el derecho a la participación de la comunidad, como lo pueden ver ustedes en las imágenes que grabamos nosotros acá, en la participación que tuvimos, donde hicimos un sacrificio a la parte comunal y los ediles y la comunidad, en venir a respaldar esta aprobación, y lamentablemente pues lo que manifiestan los señores de la comisión es que faltó tiempo, fue que faltó más claridad por parte de la administración, aunque uno ve que eso no es así, de que la administración estuvo dispuesto. Los concejales deben de asesorarse más con los profesionales de la administración municipal para conocer jurídicamente los proyectos. Como concejal, pues tiene que echar a la mano de lo que uno tiene, de las instituciones, si uno no es abogado, pues pide el apoyo jurídico del municipio, si el municipio no le presta, pues pide el apoyo de las entidades que tenemos como las universidades, pero no puede quedar uno corto y decir que no es que no entiendo o que no es o no, a mí me parece que debe ser más responsable a la hora de tomar las decisiones, y yo desde aquí pues estoy invitando a la comunidad que el ejercicio que se hizo con el alumbrado público, que lo hagamos ahorita en mayo con el presupuesto, con el superávit, porque la verdad Arauca necesita de esa inversión, Arauca necesita salir del atolladero, no podemos seguir registrando dentro de los noticieros que ocupamos el primer lugar en cuestiones de desempleo, ni ocupamos el primer lugar donde los jóvenes y la comunidad se ha quitado la vida desesperada, porque no hay una fuente de ingresos, no hay fuentes de oportunidades, no hay empleo en su totalidad, entonces esto lo que hace es que agrada más la situación. Para el líder comunal, muchos de los recursos que estaban en el superávit era para la inversión de algunas obras en la capital araucana. Esa inversión que venía de los 57 mil millones de pesos, muchos de estos recursos venían para ejecución de obras, que sí, lo que dicen los concejales, es cierto que a veces no se mira la inversión, pero también es culpa del Consejo Municipal también de no hacer el control político a las obras, a la inversión, porque al alcalde se le aprueban los recursos, pero uno también tiene el compromiso de vigilarlo. Que hay que preguntar a ver dónde está la inversión, dónde está, por qué no se ha generado empleo, o si es que los contratistas siguen utilizando la maña que agarran un contrato y solamente colocan a dos o tres personas, cuando en la propuesta dice que deben de emplear 50 o 40 personas. Todo esto se hace necesario revisarlo y todo esto se hace a través de la participación de la comunidad, del pueblo, a través de sus dirigentes. Algo para resaltar ayer del alombrado público es que vino comerciantes que nunca habían venido al Consejo Municipal, entonces eso me parece muy bien que estén pensando de esa forma, de la participación activa como lo establece la Constitución Nacional. La comunidad espera que en el mes de mayo la Administración Municipal vuelva a presentar estos dos proyectos al Consejo Municipal de Arauca.